Buenas a todos, soy Nagrandalf y tú no, y estamos en Rocket League, y estoy con gilipollas con un gorro, y con Chicho, y vamos a jugar clasificatoria, porque creo que me he quedado una, para que me suban de nivel. A mí, no sé, creo que llevo 12. Ah, muy bien, pues vamos a ver qué tal nos sale, espero que nos salga bien el partido. ¿Estáis confianzados o no? Vale, yo voy a poner Nito de la derecha. ¿Quién va? ¿Quién va? ¿El gilipollas va? Vamos allá. Venga, eh, no podemos perder. Vamos. Uno y cero. Vale. Vale. Le he tocado, eh, le he tocado, le he tocado. Aquí voy a ganar la cara. Sí, 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 sí. Vale, 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 vale. Voy, 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 voy yo, voy yo. Vale, vamos. Vale, ok. Tranquilo, 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 voy. Nada, no voy. Qué mal estoy jugando, por favor. ¿Hay alguien porquería? Bien, 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 bien. Vale, vale, me quedo yo, me quedo yo, me quedo yo. Me están embotrando, pero me quedo. Vale. No, 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 no. Depasiado. Vale, yo soy porquería, tranquilos. ¡Venga, chicos! ¡Venga, chicos! ¡Voca, buca, buca, buca! Buca, buca, buca! Lo voy, lo voy, lo voy. ¡Venga, lleno, lena! Sí, yo también. Sí. De hecho, casi te la paga. Vamos. Para detrás y... Esa es. Muy bien, chicos, muy bien. Esa es. Yo estoy jugando con el ratón y el teclado. Igual que yo. Yo no juego con el ratón y el teclado. Pero no pasa nada. Mientras hay dos pases de calidad... ¿Puedes anotar? ¿Puedes anotar por mí? Voy, voy. Voy yo. Dale, dale, dale. ¡Vamos! Sí, señor. Por favor. Que toque de calidad. Eso ha sido el desatascador que llevo en el techo. No, no, no el perito hinchable, no. El desatascador. ¿Has hecho una pared con la pared? Uy, qué interesante. Vale, soy voy a decirles. Algo casi poético. 4-3-0, eh. Uy, no, le ha rematado a él. Anda bien, va a tocar. No, no. Vale. Me quedo, me quedo, me quedo, me quedo, me quedo, me quedo, me quedo. ¿En serio te vas a reventar menos, verdad? No, no creo. Uy. Ahí o no. Vale, salgo, eh. Vale. Ninguno de los dos. Qué mal. ¿Qué ha pasado ahí? O sea, los dos y no los he borrado sin ninguno de los dos, eh. ¿Qué ha ocurrido ahí? ¿Qué ha ocurrido ahí? ¿Qué ha ocurrido ahí? ¿Qué ha ocurrido ahí? No, 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 no. Que... Me quedo yo a defender, eh. Vale, estoy colocado. Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. Me he hecho de cara, eh. Vale, vale. Estamos por la que hay uno aquí y yo. Vale, vale, vale. Uh. Iba muy bien, eh. Mira, 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 esa, mira, esa, mira, esa, mira, esa, mira, esa, mira, esa, por favor. No, gilipollas, tío Es que me he pegado al coche de él No le he pegado a los de verdad, eh Para la condición de generación ¡Uy, uy! ¡No! ¡Qué mal le he dado, por favor! Te puedo garantizar que has un buen tiro ¿Voy yo o bajo? Voy yo ¡Hoy bajo! ¡Madre mía! ¡Hoy! Pero, si estoy yo ahí en esa zona No la pongas tú porque no la puede rematar nadie Porque está costillo de los dos de la misma zona ¿Esto ya es hecho? ¿No? Que la ha cambiado de dirección ¿No? Que la ha cambiado de dirección, eso ¿Qué hora estaba esperando a eso? La ha cambiado de dirección, eso sí la ha cambiado de dirección No, la pasada, la ha pillado contra la rueda Pero, eh... Tranquilo Que se puede entrar volanteando ¿Qué se queda? Chicho se queda Gilipollas, vas tú ¿Vamos? No, que se ha ido Lo que pasa es que no me he creado que era Pero eso ha cambiado Y siempre ha cambiado ¿Eh? ¡Oh, mierda! ¡Mierda, mierda, mierda, mierda! ¡Vamos! ¡Sí! Y no Y quería ir pero no O sea, quería ir pero no he llegado ¿Sabes? Eso es lo que quiere decir ¡Qué bolazo! ¡Me acaso, me acaso, me acaso, por favor! Me he calculado, tipo, eh ¡Vamos! ¡Qué buena! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Pobreito! Vale, va, gilipollas Yo voy a poner nitro de atrás ¡Vamos, nos damos! ¡Vamos! ¡Está puesta! ¡Está puesta! ¡Está puesta! ¡Está puesta! ¡Está puesta! 4-3, de verdad, o sea, qué tensión de partido Mirad Venga, yo, voy yo Voy yo de cara Vale, vale No se me ha sido de cara No Sí Vamos Vamos Dios mío, que me va a dar un infartito No, a lo mejor que yo le agravio Ve cabrón, que estás a punto de fallarla ¿Has estado a punto de fallarla? Sí, pegamos palos Vale Yo voy de segunda línea, pero no voy a ir a por biro Si, si, si si ¡Hack trick, hack trick! ¡Vamos! Qué listo he estado ahí y yo que sí señor si siempre por delante se ha pasado al de loria dejadle el chute, que me luzco me luzco vamos me quedo me quedo, me quedo para dos besos por el hat-trick no soy muy bien yo soy yo uuuu chaval iba eh, iba vamos yo estoy bien oh que gol asomate, asomate cerebralo aquí pero no se te va a dejar no, pero no me va a ir de pie el latón no, fuera, fuera, fuera maldito cabrón si no se te ve si 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 abandono chocachicho bueno chicos espero que os haya gustado si es así agradecería un like, un comentario y que compartáis el vídeo y nos vemos en más Rocket League adiós jajajaja si esta guay dale a like si esta guay dale a like si esta guay dale a like y por que no te suscribe y y y y